No, no es que extrañe tanto el sol de tu mirada Ni es que me falte el dulce roce de tu piel Sencillamente es que me canso de hacer nada Y entonces tiendo a recordar cosas de ayer Mas no se piense que vivir sin ti no fue Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que amaneció nublado Y el cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental Sentimental No, no es que extrañe tanto el dulce de tus versos Hasta disfruto la amargura que hay en mí En el asfalto no florecen los cerezos Hoy no hubo sol, por eso estoy así Mas no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que amaneció nublado Y el cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental 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 Gracias por ver el video.